En el condado de Carmen Decía Gregorio Cortés con su pistola en la mano Maté al sheriff mayor por fusilar a mi hermano Decían los americanos, si lo alcanzamos, ¿qué haremos? Si le entramos por la buena, muy poquitos volveremos En el rancho de la siembra lo alcanzaron a rodear Un poquito más de trescientos y se les fue del corral Iban los americanos, más blancos que una amapola Del miedo que le tenían a Cortés con su pistola Allá por el encinal lo emboscaron los agentes Se agarraron a balazos y les mató dos agentes Decía Gregorio Cortés con su pistola en la mano Su familia la lleva en el corazón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!